Sí, última que vamos a hacer aquí, el último Best of Five Y de momento pues eso, tenemos a Peli con el Sonic, no con el... Bueno, no con el DDD normal No creo, creo que es bastante mamacha contra la pelo verde Sí, no, no es bonito Creo que me suena, me suena, ¿sabes? Pero bueno, de momento ya ha comido ahí un 47% de la palutena Todos sabemos que palutena con la lavadora que tiene Como te pille, pues te iba de punta a punta Y empiezas a jugar contra ya, pues a partir de 60% Sí, pero hablando de punta a punta, Peli nos ha sacado aquí al Sonic Que le gusta ir de punta a punta, pero caminando, corriendo, más bien dicho Va a ir de punta a punta, cargando el Spin Dash Y haciendo exactamente esto que está haciendo ahora Rascar poco a poco, sacando conversiones y ya Llevándola a poder matar y ojito con el... Te mando a Minecraft, SF Smash, que es una espada, un escudo Y un bazooka, si quieres Literal Creo que... No estoy seguro, pero creo que hay una forma De poder atracar con lo del tema del api, eh Ah, el api, sí, sí, se puede atracar En esa situación, Pran, no estoy totalmente del seguro Con Topeli está siendo muy consistente ¡Modre mía! Pensaba que le iba a hacer otro backer y se lo iba a llevar, eh Pero sí, sí, Pran, ha habido momentos bastante dolorosos en el que Thon... Bueno, Thon es que está pasando muy mal ahora Le están agrediendo completamente No le dejan en ningún momento salir de ahí Y la verdad es que... Tengo miedo, eh Yo veo... Yo huelo un Cristo que a lo mejor... O sea, como Thon no se ponga las pilas... Es que el problema es que si no estás enfrentado a Sonic, cuesta muchísimo engancharle O sea, si no te sabes las direcciones, el tema del cancel, cuándo puedes atacarle... Lo puedes pasar muy mal, eh Sí, y bueno, y Peli sabemos que es muy buen jugador de este personaje Casi que se muere con el throw ese Tiene que tener mucho cuidado por cada golpe Thon se ha puesto dentro del juego Vuelve a estar, se ha despertado y parece que está dando bastante más guerra Peli que no sabe cómo cerrar esta segunda vida Y, bueno, tampoco mucho Thon En plan, le está... Le está doliendo, eh, esta vida Vaya, se le duele Pues a lo mejor es lo que dices tú Se puede venir a lo mejor un Trish Stock Aún así, Thon no va a rendirse Sabe que no todo está perdido Muchos jugadores lo han conseguido Que le están haciendo Trish Stock Y les han remontado ¿No hay que perder la esperanza nunca? No, nunca En este momento es donde más se puede llegar a sacar el reverse Me está ganando por dos vidas, no pasa nada Me saco la fuerza interior, mi Ultra Instinct Todo lo que pueda sacar Pero Thon de momento le está costando Es por fin, le ha sacado la primera vida Pero Peli, Peli empieza a cobrar 31% no es mucho Pero por algo siempre se empieza Totalmente Ahora mismo, eh, Peli Le está, le ha costado un poquito landear Pero bueno, se va al borde Intenta ahí mixear un poco el timing del Spin Dash Thon, la verdad es que es inteligente Sabe que el décil de Palutena Eh, dura lo suyo Y es muy buena herramienta para interceptar a Sonic Sí Y encima hay que recordar que el Spin Dash La hitbox es más pequeña que cuando Sonic está convertido en bola Ostras, la cara de que un choque de golpe es bastante divertido Eh, muy bien estaba intentando jugar Thon de momento Parece que se ha adaptado muy bien a Peli Pero es que Peli está muy por delante No se puede dormir pero, eh Porque hemos pasado de un posible 3 stock a esta segunda vida Y ha empezado a tiritar poco a poco, eh Sí, básicamente está a cualquiera es más de Sonic o un Bucker Joder, va, eh Ese va, que... Joder, cómo está Ese va, que encima dura, dura y dura Ese zapato, hola Ah, vale, está animando al otro Claro, o sea, es el otro streaming Eh, mira, estaba Peli mirando el ruleset en el móvil Y dice, está en la chapita esta que me han dado Y dice, hostia, es verdad Sí, la verdad es que nos permite muchísimo el tener el ruleset aquí en este cuadradito Sí, 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 sí A mucha gente que no sabe cómo funciona Dices, lo miras ahí y lo tienes ya 100% claro Que no te acuerdas de la lista exacta de los mapas No pasa nada Te tenemos, te agarramos por detrás y decimos Tómate, ¿qué tienes tu ayudita? La verdad es que se agradece muchísimo, eh Las cosas hay que decirlas Sí Y bueno, de momento es un plan, un peli con un... Con un spin dash Con un Sonic completamente por delante al principio del todo Ha hecho muy buen ataque Eh, se ha defendido después muy bien Tone Pero es que cuesta, ¿verdad? Cuando te viene por delante un Sonic Es tarea muy ardua de poder sacar adelante eso Totalmente Y más siendo el Sonic de Peli Ahora mismo empieza la siguiente partida 1-0 para Peli Recordad estos Best of Five Y bueno, pues para Best of Five 35% lo ha hecho ya, eh Con la tontería Sí, 35 en nada y menos nada De un spin dash y una conversión Pero alguien que puede sacar mucho de muy poco También es Palutena del NERD Puede sacarte a 50 con esas lavadoras Pero pasó, tenía que dejar tocar Y de momento Peli no quiere Obviamente, o sea, no interesa que le toquen Y ese pez más Alguien que da malo que sigue el Gomu Gomu no Realmente no lo ha conseguido Tone ahora mismo está empezando a tener bastantes dificultades Como en la primera partida No está encontrando una apertura para poder hacerle daño a Peli Es que es eso Cuando no te conoces cómo funciona el spin dash O si tu PJ, también puede ser No tiene buenas herramientas para lidiar con las herramientas que tiene Sonic Vas a pasarlo muy mal Sí, puedes pasarlo extremadamente mal Pero, aún así, la diferencia no es tan, tan, tan grande 133 es momento de poder tener bastante miedo Más de un personaje que mata que como Sonic Pero con Palutena puedes subir un personaje muy rápidamente Y puedes girarlo en cualquier momento Y aquí está Tone intentando el downer para ir hacia abajo Y luego poder agarrarse seguramente en el borde Y, bueno, Peli yendo de punta a punta Buscando la manera de poder llegar a matar a Tone Que no lo está consiguiendo en ningún momento Aunque no, no lo está consiguiendo Todo el rato está Opa, se lo he llevado Pensaba que el spin así se le va a llevar Sí, sí, casi que lo parecía Próximo golpe va a ser ya el mortal Y lo saben los dos Tienen que ir con mucho cuidado Explosive Flame desde lo lejos Desde la seguridad del hogar El rapid jump para rascar algo Empieza a estar ya en serios problemas, Peli No puede dormirse ni un segundo más Porque Tone está despierto otra vez No, el downer para la situación contraria Qué rabia Ese de ti le es una pena Pero, uh Me ha sorprendido bastante Que no se lo haya llevado con el backdoor full rage Sí, man Podría haberse llevado casi cerquita Ya está un poco más cerca del borde Y se lo llevaba muy desde abajo Muy sin teckear Es lo que tiene Y encima, recuerda dónde estamos Estamos en Tech Republic No teckeaste, te quedas fuera Literal Bueno, esto aquí Peli Puede jugar muy a la defensiva Muy desde atrás Muy como juega a los Sonics Cuando tiene la ventaja Con seguridad de que El tiempo corre a su favor Sí, el tiempo empieza a correr a su favor Y es eso Todos sabemos que Sonics Es un PJ Que si se lo propone Puede hacerte timeout Porque al fin y al cabo El spin dash Le permite hacer cross up al escudo Incluso ya no solo eso Mixarlo con el homing attack Muchas cosas Entonces Son cosas que llevan mucho tiempo Uf, qué buena Y es eso El tiempo va pasando Y no le beneficia al oponente Y va perdiendo Va perdiendo Va perdiendo Y está ganando mucho porcentaje Que no quiere perder a Ton Peli que está viendo muy bien Cómo devolver a Ton Fuera del escenario Pero no consigue rematarlo Ton ahora aquí Desde lejos Con el backer Ahí en el borde Le pega muy bien la cabeza a Peli Peli que pierde la primera vida Puede ser esto El cambio de Momentum que tanto necesita Ton Pero Tiene que jugársela muy bien ¿Y eso de ir a backer? Me ir a me ir Y ya está Y ya está Fácil Fácil Tone está Con una diferencia De De un De un De un 100 Pero Uy 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 Está pensando ya ganar momentum Esto puede ser decisivo Porque cuando Empiezas a ganar momentum Se empieza a notar La diferencia de la partida Sí Ese es el peor momentum De todos El peor momentum De todas Cuando te lo cambian Cuando estabas en la tranquilidad Bueno yo voy por delante Ah empieza a acercarse 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 Y ya lo tiene Casi iguales Peli fuera Ojito a que Ton Se lo puede llevar El backer que no va a dar Peli que se aleja un poquito Va a hacer las pinzas Pero se acerca completamente Ton a ver si lo puede atacar Con el fail Se lleva la segunda vida De Ton Otra vez Peli Haciendo todo lo que puede Para Bueno Para ganar Este set Que aún le queda este Y un juego más Se gana Sí A la peli Es como que Sí Se lo está tomando con calma Quedan ahora mismo Tres minutos de Del set Guau No ha podido reaccionar Me parece Creo que está esperando Que hiciera lo mismo Y dice Bueno Acopará lo mismo No estaba preparado Y se lo ha comido Muy bien apartado Por aquí Peli Peli Con toda la ventaja que tiene Puede estar tranquilo Dos minutos cuarenta y uno No es mucho para campear Entonces pues Se puede Pero para eso lo mata Antes yo creo Pues cuidado Yo creo que ahora mismo Este el extra puede ser muy No pues pensaba que lo iba a matar Porque el backer de su ritmo No es que sea floquito No pues si pilla bien Mata seguro Y ahí que se va a ir Con rapid jump Peli que se va hacia abajo Ton que quiere acabar con esto No lo consigue Backer que no da Segundo backer que tampoco Peli esquivando los dos Como puede El grab que tampoco Está arrasando Es que no hace No le toca en ningún momento Y ese fail Cierra la partida Sí Es increíble Lo bien que lo ha hecho Pero Peli en plan Ve que gana y dice Yo lo tengo Yo lo tengo Tengo prisa Yo paciencia Tengo mucha Es que el PSO se juega de esa forma No hay más No hay más Y bueno 2-0 para Peli La siguiente partida Bueno está Mejor dicho Está a una partida De salir de pulso Sí Match point ahora ya Ojo Que puede ir por winners Tranquilamente Pero Ton Es un increíble jugador En plan Lo ha hecho muy bien Uy Lo ha hecho muy bien Lo ha plantado cara En algunos momentos Pero siempre Peli ha ido Un pasito por delante Un pasito nada más Un pasito por delante María Y bueno Deciden ir a Kalos Escenario enorme Sí En plan Es enorme En el que Peli puede Pues correr Y juguetear Por todos los lados Como quiera Y tiene Wild Jam ¿no? Si me lo recuerdo La verdad es que no me acuerdo Juraría que sí Que tiene Wild Jam Pero bueno Ahora mismo Peli Está siendo súper consistente Es que Oh el Minecraft Para Minecraft Que se ha llevado casi A Ton Ha sobrevivido Por milagro El upper que no va a dar Ese cup con los pies Que no lo consigue Muy bien visto El dash attack Y castigado completamente Con la muerte No un 0 to death Pero muy cerquita de este Sí La verdad es que Ha estado a nada Hacele un 0 to death Ton lo está pasando Muy pero muy mal Es que no está encontrando Ahora mismo Una apertura para tocarle Se queda todo el rato A nada Wipea todos sus ataques Sí Plan está jugando Muy bien Peli En torno a A todos los ataques Y se queda siempre cerquita Plan para Poder castigar Todos y cada uno Y eso que Sonic es increíblemente rápido Sí Básicamente Ahora mismo Ton consigue darle Con el F-Till Pero es que No está encontrando Conversiones Para sacarle El porcentaje necesario Para poder matarle De un backer ¡Yi-ha! Ahora sí Sí que sí Se fue a Minecraft Viendo a Steve salir Por primera Como vimos en el tráiler Y mira cómo está 42% Peli Pero siendo contundente Además no poder Más duro que una roca Más duro que Duroman Que vimos antes Ahora Ton tiene Una misión Casi imposible Porque la cosa Está tirando Muy fuerte Para este jugador De Sonic Que es Una bestia Sí Ahora mismo Peli Está intentando buscar El atraco Ojo Intenta ir a por él Pero ¿Vuelve? Sí, sí Vuelve Pero no tiene miedo Sabe que los Efermases van a funcionar A ver si funcionan Sirven para todo Multiusos Como una herramienta De estas Como una navaja Digo Cuidado El specimen Que no va a dar Vuelve muy bien Peli Intenta si puede hacer El taunting La feir No lo consigue El backer Sí que va a entrar Pero no es suficiente Para matar Y Peli Que se quiere hacer esto Con un three stock Pero no se lo permite Pero no, no Tom dice que no No vas a hacerme Un three stock Quiero al menos Quitarte una Ni que sea Y bueno Ahora mismo El pobre Peli Creo que no sabe Con qué quiere matarle No, no, no En plan Está ahí ahí Buscándola de la manera Pero no lo consigue El lapero mandar hacia arriba A Peli Que empieza a sufrir Un poquitín de números Pero es que juega muy bien Muy bien a la hora de volver Y ahora mismo 164% Yo creo que para la próxima Ya no va a volver Prácticamente el pobre Tom Este el extra puede ser Muy decisivo para Peli Está a nada De llevárselo Ya fermás Estaba bien Estaba bien Es que Me gusta mucho esto Yo siento que están ahí Duchando, bailando Uno en frente de otro Un poco de capoeira De muerte Y sí que tiene Walsh Mira lo que Le acabo de usar Y este Peli Que no encuentra Manera de matar Solo está subiendo 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 Porque a 180 Eso es muy alto Para un personaje así como Sonic ¿Qué? Sí Transigualmente Uy Ha intentado buscar el pivot grab Pero no le ha funcionado Al pobre Tom Peli está siendo muy paciente Y ahora es bueno Venga ven pa'cá Ven pa'cá Hace siempre lo mismo Hace como dos de prueba De que voy que no voy Que no voy que no voy Y luego otro se dice Entro Entro ya Y ahí se la ha olido muy bien Tom Ya se la sacó una vez Y dos no Dos vidas que le acaba De quitar a Peli Ojo Que huelo Huelo Aquí la posible victoria Como lo haga muy bien Tom Se puede llevar una victoria Y a lo mejor incluso Setsi cambia el momentum Doscientos por ciento Palutena Desgraciadamente Es un PJ Que no tiene Algo concreto Para poder atracar En ese sentido Hay que reconocer Que es honesta Sí Pues toma honesta Pero toma honesta Toma Por honesta Te vas Muy buena por parte de Peli Muy buena por parte de Tom Tom siempre empezaba por atrás Y luego Daba caña Daba caña De plan como que Se nutre De estar por debajo Hombre si se ha nutrido Madre la madre Hermoso Y bueno Con esto Termina Por lo que todo He entendido La Wave A